Se que tú gozas cuando me miras en las cantinas tomando licor También te burlas de las heridas que un día me hiciste con tu traición Yo solo quiero que seas dichosa y que en la vida no tengas que llorar Que a los amores que te consigas les seas sincera y no los vayas a engañar Yo te perdono porque te quise pero otro hombre jamás perdonará Solo deseo que tengas suerte que no te paguen como tú pagar Y si en la vida nos encontramos porque el destino así lo querrás Hace de cuenta que fui tu amigo y no aquel hombre que tú le pagaste mal Sé que tú gozas cuando me miras En las cantinas tomando licor También te burlas de las heridas que un día me hiciste con tu traición Yo solo quiero que seas dichosa y que en la vida no tengas que llorar Que a los amores que te consigas les seas sincera y no los vayas a engañar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.